Para restar un número a una fracción, la forma más práctica es primero colocar ahí la fracción, ¿cómo está? Este símbolo viene aquí arriba, ahora acá esta multiplicación 2 por 5 es 10 y eso viene arriba, justo así. Ahora restamos arriba, 11 menos 10 es 1 y abajo se queda 2. Así que respuesta 1 medio, no olvides que si es que esta fracción se pudiera simplificar, lo simplificas. En este caso ahí queda. Gracias.